Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo. No es solo una caja en Ender de Gungeon. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que atacar a un mímico. Los mímicos son unos enemigos con forma de cofre que aparecerán en vez de los cofres originales. Sabremos que un cofre es un mímico porque se moverá un poco. Para que comiencen a aparecer los mímicos habrá que haber jugado al menos 3 horas de tiempo total. Hay que tener en cuenta que solo hay un 2% de probabilidad de que aparezcan en vez de un cofre y que la probabilidad aumenta cuanto mayor sea nuestro nivel de maldición. Para conseguirlo fácilmente es recomendable activar el modo arma encantada de la hechicera y el modo arcoiris. Al entrar en la mazmorra examinamos la estatua para conseguir dos niveles de maldición por cada personaje que haya derrotado al jefe del pasado y abrimos el cofre arcoiris para ver si conseguimos un equipamiento que nos aumente nuestro nivel de maldición. Si activamos la estatua habiendo derrotado al jefe del pasado con los 4 personajes principales solo nos hará falta un arma o equipamiento extra para llegar al nivel 10 de maldición y la probabilidad de que aparezca un mímico será muy alta. ¡Suscríbete al canal!